Gracias compañeros en Estudio Auditorio. Estamos en este momento situados en el centro de visitantes del Parque Nacional Celaque, donde a esta hora de la tarde hay una jovencita bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que ha cumplido ya 72 horas de estar desaparecida en medio de la montaña. Y es que el pasado sábado vino con un grupo de compañeros y amigos, todos regresaron menos ella. Desde el día sábado en horas de la tarde ha iniciado una intensa búsqueda de varias instituciones, entre ellas el cuerpo de bomberos. Se había extraviado desde el sábado a las 11 de la noche, parece que los amigos bajaron a esa hora y ya creyendo ellos que ella ya estaba aquí en Gracias y ella todavía estaba en la montaña del Celaque, pues desplazamos gente a las 8 de la mañana que fue cuando recibimos la llamada del día domingo y para cerciorarnos de que ella estuviera extraviada, pues nos dijeron los guías de Mapance que sí, que no había pasado todavía por el centro de visitantes, eso ya nos daba la señal de que ella estaba en la montaña del Celaque todavía. Tengo conocimiento que ella se llama Iris Isis Flores, ella no es la primera vez que visite el parque, ya es su cuarta ocasión que está dentro del parque, pertenece a un grupo de escalada de montaña, que eso nos da una esperanza de que ella pueda tener ese mecanismo de coordinación y de cuidado dentro del parque con todas las medidas de seguridad. También es la hora de roca, según nos informa, es bióloga, de profesión bióloga, creo que es del departamento de Olancho, donde nos hemos informado. Nosotros como Mapance y como comité de emergencia a nivel municipal, que lo preside en este caso el alcalde municipal, en conjunto con los bomberos, la policía, las fuerzas armadas, hemos armado un grupo de búsqueda, de rescate para esta muchacha, se han desplazado un total de 16 personas al lado de la montaña, a buscarla específicamente en el lugar donde la vieron la última vez. Tenemos un plan de rescate para ella, incluso se está coordinando un helicóptero con la fuerza aérea que ya está disponible para acá, para la zona, para podernos desplazar. Lastimosamente, como ustedes pueden observar, las condiciones meteorológicas no son las más aceptables, no se ha podido desplazar. Tenemos ya todo organizado, confiamos en Dios, que la muchacha la podamos encontrar en buenas condiciones, en condiciones estables de salud. Y de lo contrario, tenemos un plan B para poder continuar con estas labores de rescate y de búsqueda. La jovencita desaparecida en la montaña de Celaque responde al nombre de Isis Melisa Flores, de 32 años de edad. Bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, maestra en el departamento de Lempira. Dicen que había venido en varias ocasiones a esta montaña de Celaque y el temor que existe es que pudiera estar fracturada o haberse ido alguna abandonada en esta montaña de Celaque. Pues sus amigos, sus compañeros aseguran haberla visto en uno de los puntos más altos, a cinco horas de este lugar donde nos encontramos. Ya se han cumplido 72 horas, como lo decíamos al inicio, pues esperando que ya este día la encuentren los amigos de los cuerpos de socorro que desde hace tres días andan buscándola en los distintos sectores de la montaña de Celaque y en el último punto donde la vieron, que es como habíamos dicho, a cinco horas de donde estamos. Desde el departamento de Lempira, en este punto de visitantes de la montaña de Celaque, las imágenes son de Wilmer Núñez, yo soy Santiago López Parable Comabla. Compañeros, regresamos con ustedes a estudios principales, esperando que encuentren a esta joven bióloga desaparecida en la montaña de Celaque.